Hola, buenos días, tardes, noches a todos. Esto va a ser un nuevo tutorial de Kerbal Space Program, en este caso de cómo hacer exploraciones interplanetarias. Y en este caso, pues, vamos a llegar al sitio más fácil, que es Luna, que es el equivalente a Marte, si este más lo es real. Y eso, realmente esta es una nave que está bastante... que no hace falta hacerla tan grande, pero yo la he hecho así. O sea, me hace falta menos combustible para ir a Luna, pero bueno, yo le he hecho así en su momento. Y vamos a ver, lo que tenéis que poner básicamente es un... un módulo. No sé, puede ser cualquiera este en la cocción, no sé por qué. Pero vamos, este está bien. Bueno, porque tiene menos masa. Es más ligero que los demás. Y requiere menos combustible. Y bueno, es modo ciencia. Si no, podéis hacer el modo carrera, podéis poner menos cosas para que funcione mejor. Y esto de aquí, pues, todos los thrusters, un estabilizador, placas solares, importante. Y aquí, pues, para caídas, para... Porque Luna tiene una atmósfera y, pues, me necesita combustible para frenar, podemos frenar con la atmósfera. Y esto es básicamente lo que sería la nave. Aquí, pues, para salir de órbita y para hacer las maniobras necesarias. Yo estoy utilizando el... El... Este... Kerbal Engineer, pero... El mod Kerbal Engineer, pero vosotros podéis... Si queréis, utilizando sin ningún mod, también se puede. Lo que pasa es que es más fácil con el Kerbal Engineer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerla en órbita. Vale, una vez la tenemos aquí... Kerbal Engineer, podemos quitar esto. Nos hace falta todavía. Y lo único que vamos a hacer es ponerla en órbita, ¿no? Entonces... Para acelerar... Aquí puedes poner... Trabajo en las... 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 En 100.000 metros, pues vamos a cortar motores y vamos a poner para que hagamos la maniobra aquí. Vale, a ver si estaríamos bien. Había salido, bueno, un poquito un poco rara, pero de igual. Entonces, ahora, con el Kerbal Engineer... Si lo hacemos con el Kerbal Engineer, pues con el Kerbal Engineer, pues seleccionamos el Red de Bose con Duna. Entonces, aquí nos dice que el ángulo en el que estamos... A ver, espera, vamos a seleccionarlo como... Vale, ya está seleccionado como objetivo. Entonces, aquí nos sale el ángulo al que estamos respecto a Duna, ¿no? Entonces tenemos que conseguir que este ángulo... O sea, aquí tenemos un ángulo. Este es de 321 grados. Entonces, tenemos que pasarlo rápido para que llegue al ángulo que queremos, que es de 45 grados. Pero... Tenemos un problema porque ahora en la órbita no podemos avanzar mucho. Entonces, pues... Lo que tenemos que hacer es ir al Space Center. Y vamos aquí. Bueno, esto... Puedo utilizar esta o para que tenga que cargar menos. Entonces, os voy a... Poner... Vale. Muy bien. Vale. Este es. Esto con... Esto con... Podemos poner esto solo. Pero como tengo el Carval Engineer le voy a poner el aparato este del Carval Engineer. Este es modo Ciencia, este modo, o sea, no es modo Cargar ni nada. No sé si lo he dicho. Pero básicamente es el modo que sirve para... No tienes fondos, o sea, tienes que conseguir las cosas mediante simplemente explorando, no tienes por qué tener una carga espacial ni nada. Entonces aquí seleccionamos Duna también y eso nos dirá el ángulo este. Como está para el suelo nos podrá acelerar todo lo que queramos. Bueno, esto es una de las formas que hay y luego hay más, puedes irte al Space Center, pero ahí no te saldría el Kerbal Engineer. Si quieres acelerar desde el Space Center porque lo tienes en el Kerbal Engineer, pues también puedes. Desde donde está el mapa. Así que ahora estamos acelerando hasta que llegue a 45. Sería cuando el Intercept Angle esté a cero. Bueno, son más o menos 44 grados o así. Pero vamos. Esto le cuesta un poco. Gracias. 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 Vale. Vale, ahora ya nos estaríamos acercando a 44 grados. Que tiene que haber entre este y este. Entonces. Voy frenando. 45 Justo es Más o menos Cuando esté Llegué el interceptando A cero Pero vamos, tampoco aunque esté así Podéis hacerlo igualmente No supone Grandes problemas Vale, ya está, más o menos Entonces aquí podéis Incluso hacerlo con un transportador de ángulos Si queréis El ángulo entre La tierra y el sol Y la luna Entonces bueno Lo que tenemos que hacer es Vamos aquí Y cambiamos Aquí lo tendríamos Entonces ahora Lo que tenemos que hacer es Hacemos este ángulo Llegar hasta allí Entonces ¿Qué tenemos que A ver, para llegar a Duna Si tenemos que Duna está Duna al estar en una órbita más alejada Va más lento Nosotros lo adelantaríamos Entonces lo que tenemos que hacer es Entonces lo que tenemos que hacer es Acelerar Acelerar la órbita Para que Hemos hecho esto Para que Al ir hacia aquí Justo en el momento exacto Que Duna Vayamos a adelantar a Duna Estamos en En ese lugar No sé si me explico bien Pero bueno Tampoco me importa mucho esto Para Llegar Lo que tenemos que hacer es Acelerar desde Desde aquí Bueno Ahí nos tenemos un encuentro Con La Luna Una vez que saliésemos Tenemos que buscar Ahí no es Pero es que estoy tocando Pero vamos Lo que tengo que hacer es Está la Luna Y pues tenemos Vamos a hacer Encontrar Si aquí no tenemos nada Porque La Luna Mira Ahí tendríamos un Encuentro de estos Entonces vamos A acelerar Es probable que No lo hagamos bien Y Vayamos Y nos O sea No nos Nos hago Encuentro Lo que pasa es que Luego hay que hacer Correcciones Para hacerlo De una forma Eficiente Y que no nos Cueste Un Magollón De De litros De combustible Más O sea Para que sea Más eficiente Básicamente Sí Entonces Vamos a colocar Aunque quedan 22 minutos Todavía Duna Duna Es El planeta Más Fácil De llevar De todos De todos Los que hay Y por eso Vamos a ir Porque hemos elegido De una y no Otra Bueno Espérate Vamos a acelerar Así Ves Tendríamos Un Un Counter Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es ¿Qué cojones Es eso? No se ve Vale Da igual Ah vale Es La estación espacial Que tengo Bueno Vamos a salir De 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 la órbita De la tierra Vamos a escapar Para así Llegar al Espacio este Entonces Vamos aquí A esta escape Es importante Que Frenéis Porque salen Cosas raras Luego A ver Entonces Vemos que Tenemos una Periapsis De 46.000 Metros Entonces Pues No se Si esto Nos A ver Si así Se pone ya Bien Vale 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 Que habremos Perdido El 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 Encounter Por eso Encuentro Entonces Vamos a acelerar Hasta Tenerlo Hasta tenerlo Renar Estaremos A 29.000 Metros 28.000 Y entonces Con todo Lo que tenemos Tenemos que acercarlo Vamos a hacer esto Por lo menos Tener el Encounter Creo que voy a Voy a quitar Estos Todos Tanques Porque Es que Nos van a dar Mucho impulso Y no necesitamos Tanto Tendremos mucho peso Para Utilizar Los RFS Así Vamos Vamos El único problema De tener Este Este tanque Tan grande Y con el motor Tan grande Es que Vamos a tener O sea Tiene poco O sea Que le das La aceleras un poco Te acelera un montón Tiene mucho impulso No sé si Limitar el impulso Por si acaso Bueno realmente Aquí tampoco hace falta Esperar mucho Lo que pase El tiempo Entonces al estar tan lejos Con Bastante poco El combustible Podemos llegar a Bastante lejos También podemos utilizar Para acelerar Los RCS Vale Es ahora Con los RCS Con la H Y la N Y la J Y la L JKL Podemos Utilizarlos Para acelerar Y Y movernos Mejor Entonces ahora Tenemos un Encounter Pero Para que sea Vamos a Aceler un poco El tiempo A movernos Un poco O sea Para que sea Más eficiente Tenemos que Hacer que Hacer que la Poapsis La periapsis De Conduna Se reduzca Hasta Hasta menos de Diez mil metros Para que Entrar en La atmósfera De Duna Y que no frene Y no tener que utilizar Combustible Para afinarnos Bueno Ya no se que he hecho Aquí Vale Vamos a Encounter Bueno No se que nada No se si así Lo estoy Agrandando Así No hago nada Tampoco Vale Parece que si Que con esto Lo he Tenéis que ir Probando Así Para que Es justo Aquí Llegamos a Mil metros 6 mil Aquí es Creo que El punto Más Más cercano Que nos mueve Bastante La órbita Entonces Vamos a Hacer las Correcciones Necesarias Si no Pues Utilizamos Este Para frenar Que tenemos Un montón De combustible Pero la idea Es Hacerlo Suficientemente Cerca Como para Que la Atmosfera Te frene Y poder Y así Tener que utilizar Mucho En el combustible Que es de lo que va El asunto Guardamos Por si nos equivocamos O nos pasamos Del tiempo Bueno Aquí ya podemos Hacer una maniobra Se está moviendo Se está moviendo Esto es un error Luego nos empezará A decir Otros datos Así que vamos A acelerarlo A ver que nos dice Después Bueno Vale Resulta que Hay que cambiar El Fumo Para tener O sea Cuando no nos dice Nada de la periapsis Si es que Que hay Algo Que ha pasado 165.000 metros 81.000 81.000 Sí 67.000 Vamos a bajar Un poco más 8.000 Bien Esto sería Perfecto Guardamos Hay que tener en cuenta Que Al tener que cambiar Tan poco La velocidad Realmente Solo al movernos Si no Tenemos No estamos moviendo Desde nuestro centro De masa Pues Nos puede cambiar La velocidad Bueno Creo que Voy a Quitar Este Este tanque De combustible Porque no me sirve Para nada Solo Para hacer Vale Las correcciones Estas Pues Nos ha acelerado Solo de De quitar El tanque De combustible No me había Pensado yo Eso Bueno Vamos a poner La maniobra otra vez Porque No sé Que ha pasado No sé Que se ha pasado Aquí tenemos El tanque Se nos ha ido Al galete Vale Aquí es donde Teníamos 33.000 No 36.000 No Bueno Esto sería Más o cerca Casi Pero vamos Vamos a ponerlo Así Que eso Ahora nos Daría algo Muy alto 15.000 15.000 Está bien Es para que lo cambio Me cao Vale Así Perfecto Entonces Ahora con esto Pues Es bastante Mejor Para girar No nos va a costar Tanto Encima No sobra Combustible O sea Aquí Vamos Tenemos el tiempo Voy a guardar Bien Pues vamos a utilizar Los RCS Para realizar La maniobra A ver Teníamos Voy a utilizarlo así A ojo Con Con el RCS Vale Así Y Así Así Estaríamos Bien Venga Entonces Voy a guardar Que se me olvide Y voy a pasarlo Rápido Venga Es importante Que no Cuando vayas a entrar En la gravedad De De Duna Que no Este muy acelerado Porque es que Nos acaba de mover Unos 16.000 metros Este magnífico Magnífico juego Está muy bien Desarrollado Bueno A ver No digo Porque la verdad Fuchs Tiene bastante pocos Pero Esto lo podrían arreglar Estaría bastante bien Yo se lo agradecería Ahora tenemos que hacer Otra maniobra Con no acelerar el tiempo Pero vamos Se supone que hay que pararlo Y como me he equivocado Un poco Para el tiempo Pues Ya no puedes Ya se te va 16.000 metros La Lo que tú querías Es una cosa Que Es muy bonito Vamos En realidad Esto lo puedo hacer Ahora mismo Cuando sea Creo que no hay Qué raro Ahora sí Ahora sí Ha desaparecido Ah no Dios Ha desaparecido Una La verdad es que Vamos a estar Bastante cerca Yo creo que Que casi Sí Nos chocamos Con el suelo Vamos a ver Qué tal va Vamos a Vamos a Tenemos paracaídas Supone que Va a ser un poco Violento Pero Lo mejor sería Que no Tuviéreis Una colisión Con el 1 Activos paracaídas Que lo he configurado Antes Para que Pase eso Pero vamos Vamos a ver Qué tal va Venamos El tiempo Vemos que La atmósfera Ya nos está Frenando Vemos que Vamos a ver La atmósfera Vamos a ver ¡Gracias! 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 Mi temperatura ya... He hecho alguna vez antes. Bueno. Ya estamos aquí, así que vamos a bajar. Realmente con el jetpack este EVA también se puede, pero... Vamos a plantar una bandera. Estas son las pinkidunas. Que son rosas, ¿vale? Vamos a hacer un... Texans for example. Y bueno, como ya he hecho EVA report... Pues ya está. Tampoco... Hay que EVA report. No nos da nada tampoco. Así que vamos a... Los otros no hacen falta porque... Esas fases supongo que se van a ir. Y solo vamos a volver a la Tierra con esto. Así que vamos a ver... ¿Dónde estamos? Veamos esto. Vale. Estamos... ... ... ... ... ¡Uf! Bueno... ... Ahí está bien 100.000 metros Vamos a circularizar Vale Vale, entonces ahora tenemos cuidado Escalí Podemos ir a agarrar, ¿sabes? Para que estemos siguientes, vamos a hacer un poco rápido Un poco más Más inicia, se acuerda, ¿verdad? No, 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 no. ¿Cuál parece ser muy страшito Un poco más Says a poco Nada muy absoluto Primero Lo que puede hacer es que Nowak Qu what I have Perfecto Vale, creo que es otra cosa, ya hay vida. ¿Pero qué es eso? Si, yo me hace mucho. Si, yo creo que es también. Voy a aumentar la otra cosa. ¿Lo necesito bien, ¿verdad? ¿Sí? Vale, ¿así puedo soltar de todo? Joder. Pero si, vamos a gastar. Recientos bien, ¿qué es lo que yo le voy a hacer? No tiene motivo, pero no lo he dicho. Ahora sí. Ahora sí, tenemos ahí Duna haciendo el baile de la embolia. Entonces aquí se supone que... Duna tiene que estar más adelantado para que... Para que llegue... Lana de espaciar. Pues... Espera, ahí te lo he pasado. Bueno. Vale, me he pasado mierda. Bueno. Pero eso tiene que estar como en menos 74 grados o algo así. Entonces aquí tenemos que... Salir desde esta parte... A ver qué nos dice esto. Como si nos quedara. Bien. Tengo un ojo así que vamos a tener que... Seguir con este. Estamos muy cerca ya. Ahí tendríamos un... Un encounter. Bien. Vamos a... Hacer esto. Pues vamos a... Hacer esto. Otra vez. Hacer esto. Hacer esto. ¡Suscríbete! ¡Eh, se lo ficará bien! ¡Vale, perfecto! Bien Vale, vamos a ajustarlo A ver si pasando el tiempo Se nos desboguea esto Que nos deja hacer la maniobra Solo nos deja ir Bueno, pues tengo que hacer una maniobra para volver a... ¿Quién nos dice? No, pues esto no es... Entonces voy a dar una vuelta Bueno, pues si os pasa esto ¿Qué os pasa a mí? No sé si la ponéis que lo leñe Voy a probar Así Así se abro Y así se... Ah, está bien Y fregando Se va reduciendo Ahí como vamos Vale Entonces ya lo estamos Dándole a la ini para que Para que el monopropelante Vaya frenándonos A ver cuál es el punto El punto más bajo También se puede hacer con una maniobra Y ando a ver qué es lo que hago yo Pero No sé por qué No No quieren funcionar Así que lo vamos a hacer manualmente Vale Vale, ya está Aquí es El punto más bajo Todo es lo único que nos queda Mirar es A ver cómo se nos queda Al hacer esto Vale, así no Vale, así Así yo creo que está bien A ver si nos la pegamos Contra el planeta Pero vamos Al fin y al cabo Es lo que queremos No la atmósfera Espero que nos Que nos frene Vale, lo que decía Antes Es que hay que Ser muy cuidadoso Con esto Vale, perfecto Voy a pasarlo rápido También esto Bueno En el sexto Podríamos haber puesto las placas Tampoco hacía mucha falta No nos han hecho falta Ya voy a hacer el metrame En el momento Cuando lo he hecho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.